Juegos, azar y una muy mala racha. Hoy, en Luz Cámara D-Box, la casa siempre gana. ¿Están preparados? Doblen sus apuestas. Digo, comienza la función. En agosto, Fox nos trae Mississippi Grind. Gary y Curtis son dos jugadores empedernidos que se embarcan en un viaje por el sur de Estados Unidos con la ilusión de recuperar todo lo que han perdido. No se pierdan Mississippi Grind, el sábado 20 de agosto a las 22 horas en Fox One. Siempre con vivos. No se pierdanеть el pacario. Sonidos. Sonidos. Sonido.